Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, ¿cómo valora usted o cómo resumiría usted lo que hemos vivido en la última semana, en los últimos cinco o seis días? Bueno, es un resumen largo, ¿no? Pero, en fin, es todo un despropósito que ha terminado, pues, de una manera que no podía terminar de otra forma, dadas las circunstancias, ¿no? Sí, ya, en fin, entendemos que, aunque no sea una renuncia definitiva y total todavía, no comunicada, pero con el gesto de hoy en cortes de Pablo Casado, pues, entendemos que, efectivamente, el tema está zanjado, que la dirección actual, pues, renuncia por una razón evidente y es porque habían gestionado mal toda esta crisis. No ahora, en los últimos días, que también, por supuesto, sino desde que empezó ese enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso por no permitirle que fuera presidenta del partido de la Comunidad de Madrid, que es una cosa francamente menor, ¿no? Aunque, por ejemplo, esta noche, en esta reunión del comité de dirección, ya vemos que no es tampoco tan menor, porque si no eres presidente del partido de Madrid, puedes ser presidente de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no vas a esta reunión, lo cual no deja de ser un sinsentido, como reconoció el propio Núñez. Ese hijo que ha tenido protagonismo, me parece que es fundamental y que me parece que, gracias a este empuje que le ha tenido, pues, se ha conseguido desbloquear una situación que estaba haciendo, que ha hecho un daño tremendo al Partido Popular, pues, ya sabemos que en las últimas impuestas que se han hecho, ha pasado de tener un peso todavía fuerte en estos rondeos, a una situación en la que prácticamente había sido desbancado por vos, ¿no? Una situación muy, muy grave, que se ha resultado, como no podía ser de otra manera, porque los errores de la dirección también en los últimos días han sido muchos e innecesarios, ¿no? Y la declaración de Teodoro García Egea, después de la declaración de Isabel Díaz Ayuso, pues, no tenía justificación, porque todas las cosas dijo algo con lo que después se ha contradecido, justamente en su entrevista de anoche, ¿no? En el sentido de que no le hacían presidenta del PP en Madrid, pues, por el asunto que ellos mismos estaban investigando con relación al contrato en el que había participado su hermano para comprar mascarillas en un momento en el que no había mascarillas prácticamente en ninguna parte, y la Comunidad de Madrid las consiguió. Y después se han dicho que, bueno, no, que era por ayer el propio Teodoro, pues, Egea se contradijo nuevamente al comentar que el hecho de no hacer una presidencia del partido en la región, pues, se debía simplemente a un tema de calentar. Las contradicciones han sido muchas, la declaración que hizo en el programa de Carlos Herrera, Pablo Casado, no tenía tampoco ni pies ni cabeza, y yo creo que en vez de solventar las cosas a ir a mejor, fueron a peor cada día, y, bueno, pues, al final no ha tenido más remedio que solventarse de esta manera, siendo, en efecto, como todo el mundo reconoce y sabemos, pues, una situación muy, muy dramática para el Partido Popular. ¿Cree usted que Feijóo es el hombre indicado para recomponer esta situación y cree que es de recibo que exija que nadie se presente contra él en un Congreso que quiere ser elegido por aclamación si quieren que se haga cargo del partido? Yo creo que para el momento actual Feijóo, sin duda alguna, lo es. Para el momento de hoy y de mañana. Pero yo sí que creo que el Congreso extraordinario se debería formalizar de una forma absolutamente abierta, en la que voten los militantes, y yo diría incluso, lo que pasa es que eso es contravenir las actuales normas del partido, que solo votaron los militantes. Sí se quiere que sean unas primarias, de verdad. Una de las cosas que usted recordará, don Javier, que el equipo de Casado venía diciendo todo el tiempo, y yo no quiero, de verdad, denigrar a Pablo Casado, me parece que lo personal es una persona, pues, francamente, pues, no sé, encomiable desde mucho punto de vista. Lo que pasa es que en política, si cometes errores, pues, los errores se pagan, ¿no? Eso no va en contra de su carácter, de que es una persona seria, etcétera, etcétera. Creo que son cosas diferentes. Pero me decía que una de las cuestiones que usted recordará, que la actual dirección siempre estaba diciendo es que Casado fue el primer presidente del partido que había ganado, había salido elegido en primaria. Y eso estrictamente no es verdad. No es verdad porque las primarias las ganó Soraya. Lo que ganó Casado fue el Congreso. Ganó el Congreso en el que votaban solamente los delegados. Las primarias estrictamente, como se conocen las primarias en cualquier organización política, en los Estados Unidos, que es donde se implantaron, y desde luego aquí en España, son aquellas las que votan los militantes. También puede ser que los simpatizantes. En algún caso, como en el Partido Demócrata de Estados Unidos, es así. Y las primarias las ganó Soraya. Y Casado, en efecto, ganó el Congreso. Por tanto, tampoco eso es una presión correcta. Yo diría que a mí me parece que lo que se merece el Partido Popular es un Congreso completamente abierto, en donde haya candidaturas y en donde no se vaya una decisión predeterminada. Eso incluso quiere decir que a lo mejor luego nadie concurra con una candidatura abierta. Porque, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, ella ha manifestado que no está por esa labor. Y no creo que Pablo Casado esté tampoco en situación de presentarse nuevamente, aunque todo podría ocurrir. En los últimos días, si usted sabe bien, como yo, que lo que se barajaba ahí en Génova, entre Teodoro y Casado, pues era que, en fin, esto se podía hacer una operación para convocar un Congreso, convocarlo con un poco de tiempo y después presentarse y ganarlo. Yo creo que eso ya no puede ser, pero me parece que sí que sería más razonable, y creo que es lo que la militancia del Partido Popular pide, que el Congreso sea abierto, que haya candidaturas y que entre los que quieran. Bueno, veremos, don José Antonio, lo que ocurre, porque justo en estos momentos, en la reunión que están manteniendo, los varones le están pidiendo a Casado que frene a Egea para que no lance una candidatura alternativa a Feijóo en este Congreso. Bueno, conociendo a Teodoro García Egea, que es un hombre osado, y también le tengo que decir, como he dicho, de Casado, que en lo personal, en fin, en lo personal es un hombre simpático, que asume bien los golpes y tal y cual, pero nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Él es un hombre muy osado. Su caracterización principal, su personalidad, yo creo que la define la osadía, y por tanto, no le que poste la menor duda que esté en una operación de este tipo. Perfectamente la puede estar urdiendo y planteándola. Y, bueno, también le digo una cosa, que a mí, en ese sentido, no me daría miedo un Congreso abierto, porque un Congreso abierto es un Congreso en el que voten los militantes, porque entonces, si se presenta Casado, se presenta Isabel Díaz Ayuso, e igual resulta que quien no se presenta es Feijóo, que ya sabe usted que él no quiere contrincantes, sino que quiere ser aclamado, ¿no? Sí, pero, sin duda, como usted dice, sería mucho más democrático un Congreso abierto, con la libertad de que se presente quien quiera, y si ante esa tesitura, Feijóo no quiere competir, pues que no compita, pero bueno, sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, señor Vera, veremos lo que ocurre. Siguen, faltan 20 minutos para las 11, siguen ahí encerrados, y vamos sabiendo lo que se está cociendo dentro, pero no sabemos todavía con qué resultado. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y a todos los equipos. Gracias. Bueno, pues este cónclave del que está...